Escucho a una perra por ahí acostada Yo también la escucho aquí a mi lado ¿Está muerto? ¡Fue puta malta de mí! Voy a pasar un gas Y me sale este hijo de puta de dispararme ¿Justo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Está frente! ¡Está en la cocina! ¡Está frente a la nevera! ¡Bien! Yo creo que hubiera otra intención más que matar ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Lantan! ¡Lantan! ¡Coverme! Pero por favor ¡Vamos allá! ¡Ave uso en posición! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está disparado! ¡Está disparado! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Pero había un compañero Es que yo tenía seguro que ese compañero estaba ahí Y si lo mataba pues me enteraba Y como no me enteré que lo había matado Pero no me asusté El que tenía ese trazo estaba muerto Pero no lo había matado todavía ¡Mate a otro! ¡Tengo el Seax! ¡Me rey! ¡Tengo el Seax! ¡Tengo el Seax, muchísimo! ¡Uy, marica! Acabo de salvarme de una... Brutal. Necesito curarme. Solo está vivo uno de los atacantes. Faltan 15 segundos. ¡Muerto, papá! Y tiró en la cabecita lo más lindo. Estabas conmigo, ese gallinacio, y no fue por el CERS. Sí, gracias a todos, fue un objetivo de intentar matarlos. No sabían que estaba el T y eso era la venta. Entonces, se los iba a bajar a 11 chuchas. ¡Voy a cambiar el cargador! ¿Dónde? ¡Muerto, chibi! ¡Muy separado! ahhh ahhhh ahhh ahhh estaba muy hipotónica hola Andrés que más los atacantes han localizado una bomba protéjanla no tiene equipo ¡carta carechima! ¡carta! miércoles por Atalido que me llevan misma historia no te quedan granas queda el último atacante no, pero es que me están dejando al sol sin paz no me la creo no me habrá botado al piso y voy a cargar pero quien se imagina no, no confíes, no confíes eh, estoy, no de pronto aquí se presa ah, entonces sí confíes no voy a escobarde no voy a escobarde no voy a escobarde me voy a romper aquí me va a romper aquí me has muerto wey pero es que no mueren parce es que son durísimos es que pude muerase wey muerase carchimbo es que le pegué tiros ahorita y no cae de chimba estaba caminando hace mal tenía 5 alas en el pulmón está respirando plomo está libre está libre muy bueno vean que sorpresa ya ha trovado alguien no no venga pequeña ay pechuria no 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 buen buenísimo pichuria por qué no entra rápido me va a ser percata no no lol 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 no la cagué quitame esa puta mierda lo habría dejado quieto habría matado a pichuria cagó a lapiz marcando al enemigo ratas localizadas a 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 15 a a a a a a a a a solo queda una agencia del equipo obligado faltan 5 segundos ay Griggy casi que caga y mataron de una manera muy intosexable ay no se anda mal yo i yo yo y y